acá estamos con leo y con el gardo de casa nogal y vamos a detectar porque esta máquina que es una steel fs 450 no original versus un estilo que es la fs 450 original donde ya vamos a detectar que acá tenemos una pieza impresa que dice 450 y acá desmalezadora profesional media en brasil totalmente diferente esta es la china y muestrenme muchachos mostrame vos el gardo en la en esta máquina la foto se encuentra el filtro no original que es nada que ver que es no esto es original de esto esto fue fabricado así de esta manera de esta máquina que es una mentira exacto esto sí cuando viene esponja no va y leo vos sacame acá el filtro no tiene el filtro original de la máquina original que viene esta es una máquina que viene para mantenimiento y que lo que van a ver acá acá donde está mi dedo es un carburador con compensador que con esta tomita puede estar tapado hasta un 70% el filtro y la máquina no falla y acá no tenemos nada ni una pieza de carburador con compensador nada de eso perfecto las ponemos derechitas los dos chicos después arreglamos eso y mostrame por ejemplo el tapón de combustible de esta máquina y sacame vos el de la máquina que tenemos ahí bueno esta es que juguete la truchan esta ese tapón parece el de un bidón no debe tener ni la válvula de presión para que la máquina trabaja como corresponde y acá tenemos el elastil que le quedó la piscita dentro pero tiene una válvula de presión mostrándalo vuelta por favor leo y vamos a ver que nada que ver uno con el otro perfecto armamos si ahora lo dejamos ahí mostrame vamos a ver el tema si ahora vamos a ir me dicen acá el cabezal me apuntan miren esta máquina esta máquina tiene tecla no es la tecla de la luz sino es la tecla de emprender y encender la máquina y la de contacto mira esta diferencia que ahora tenemos el start stop nada que ver totalmente diferente un mando unificado muy negado mando unificado otra cosa que veo chicos que acá esta máquina está desarmada creo que esto tendría que estar acá arriba miren el calce y el sistema antivibratorio de la máquina mostrame leo desde dónde hasta dónde va el sistema antivibratorio desde ahí hasta acá entienden todo esto montado sobre acá están los tacos los tacos de goma están acá y están acá adentro son dos y dos acá son cuatro perfecto dos y dos son cuatro cuatro y dos son seis la famosa y el sistema antivibratorio que tenemos acá en esta máquina mira nada que ver es solamente debería tener un taco que lo estoy marcando acá con miedo que es el sistema del taco antivibratorio está ni hablar y el embrague el embrague esté totalmente chico nada que ver y otra cosa que veo el manillar en el cardán perdón lo veo en el cardán este brilla 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 por su ausencia porque es una trucha de aquellas esto es reverreta y esto nada que ver vamos a los cabezales a ver qué detectamos en el cabezal ya la no original tiene un cabezal que dice japan esto es buenísimo japan no esto es chinón no chan entonces está japán mira el tamaño miren el tamaño en contexto porque no se llega a ver miren con mi mano mi mano acá y miren con la mano nada que ver el tamaño de la reductora del cabezal de una y de otra miren lo que es esto esto tiene juego claro lo que dice lo que dice gardo que tiene juego tiene juego la reductora todo lo que es los engranaje citos y esto nada nada que ver el tamaño de una reductora a la otra está bueno la agujía la china tenemos el calce la agujía tapado y está sale el tapón ahí perdón sale de costado o sea que esto es un cilindro como invertido el invertido no el calce la agujía invertido y este tenemos el calce la agujía justamente a 90 grados en la steel que eso es una diferencia que tenemos esta tapa es para que la máquina tenga más refrigeración por la temperatura que levanta en china porque es petrucha exacto en china pero tienen que colocársela porque no no es pero no tiene nada son cuatro tornillos y te lo sacaste y ya está nada que ver después que está más que desarmar todo bien leo que la diste vuelta a la vuelta esta máquina también vuelta esta máquina para que entiendan a esta para acá está la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta vamos a ver permiso que me cruzo acá como la tele de la diferencia acá se ve completamente el depósito de combustible en la china cosa que si golpea se hace pelota con dos piecitas de plástico de juguete y la steel tiene un protector un protector con el logo original para que vean la diferencia profesional totalmente profesional y esta máquina acá no lo llevamos a ver primero que tiene grabado el número de serie lo ven el número de serie grabado ahí ahí tiene el número de serie y esta máquina la diferencia es que tiene un blog profesional de magnesio cuando esta maquinita el cilindrito acá abajo apoya sobre una tapita de aluminio mucha menor calidad estamos entonces bueno el sistema de arranque también la soguita el sistema de arranque el escape mirame mirame el escape de gardo dame la vuelta por favor poneme la derechita el escape de esta máquina viene una carcasa blanca que no tiene nada que ver reverreta el escape el escape del estilo sale arriba y con una carcasa unificada que sale con cuatro tornillos que lo que me decía de gardo creo que hay muchachos marcamos la diferencia para que la gente pueda detectar las máquinas no le digo no de gardo así que bueno nos vemos en cualquier momento saludos no al parque